¡Suscríbete al canal! Hoy estará el papá de los pollitos, y mira que tiene muchos. Él es Sunshine Logroño, en el programa de entrevistas más malo de la historia de la televisión puertorriqueña, El Johnny Mastri Show. El Johnny Mastri Show. En la punta del gistro. Ese es mi mito. No, no, no. Ese es mi mito, papá. Ese es mi mito, lo tengo colgando ahí, lo uso como pino. Johnny, te pregunto, ¿a qué lo encontraste en la guantera debajo de la servilleta? Ahí es mi mito, ¿fue? Para que tú veas que no soy tío malo, te deje el panty y par de servilletitas. Pocho, tírame el opening otra vez y ponle mute al micrófono del productor. Ahí está. ¿Ves que bien? ¿Ves que bien suena sin ti? Dale, entra, Sonchan, por Dios. Dios mío. Usted necesita silla de ruedas. ¿Ustedes vieron cómo él camina? Parece que tiene burbujas de agua en la planta del pie. Dito. Señoras y señores, y lambones. Con ustedes, Sonchan Logroño. Gracias. Ya, orden, orden. Oye, cuando se necesita a Rumi para mandar a callar a todo el mundo, no está. Sonchan. Johnny Mostry. ¿Cómo te sientes de estar rodeado de tantos lambones? Bueno, lambones y un juda. Sí, bien, bien. Sonchan, este, llevas una trayectoria asquerosamente exitosa, pero larga, casi comparable con la de Don Francisco. No, un poquito menos. Bueno. Pero poco, poco. Menos exitosa en todo caso. Pero continúa. Ven acá, tú te saliste de frente de la pantalla porque te quedabas dormido en los sketches de comedia. Que, por cierto, escribes tú. No, en realidad me retiré porque ya la gente no podía tolerar tanta fealdad en la pantalla. Hace tiempo, hace tiempo. Te pregunto, ¿quién se atrevió a nombrarte a ti el caballero de la comedia cuando tu grito de guerra, fupístico, tarsanístico, en los 80 y 90 era, soy cafre y qué? Sí, eso fue invento de Gisla Santini. Gisla sabe, eso sabe, ¿verdad? Sí. ¿Tú fumaste mucho en la Yupi? En la Yupi, actualmente. Me imagino que Jacobo era el que capeaba y Silberio enjolaba. Digo, ¿verdad que tú puedes esperar de un productor exitoso que tenga un estudio que se llame Manteca? Manteca Records. ¿Pero tú sabes por qué se llama Manteca? Todo el mundo sabe aquí. No, no, no. No es por eso, no es por eso. No es por eso. Es que todo el mundo de Puerto Rico en algún momento de su vida se ha alimentado con Manteca. Treme agua. ¿Qué? ¿Que se han alimentado con Manteca? Sí. Una alcapurria. Tú vas a piñones, a comer alcapurria. Pues, están hechas con Manteca. ¡Manteca! Se te ve en esa pipa bien chévere. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Cuando acabe la pandemia, Sunshine, Puerto Rico la necesita y yo la necesito para burlarme de todos los que la vean. Eso es todo. No, 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 no. Para hablarme de los actores. ¿Cómo tú metiste a Denise Quiñones en esa...? Eso no es nada. Manny Manuel sale de abogado. Y de eso él sabe. Este personaje le queda muy bien. No atropella a nadie, ¿verdad? En esa película. No, choca dos veces. Bueno, tengo una pregunta en mi email. La tengo aquí. Me llegó una pregunta en mi email de un fanático que leí esta tarde. Decía, Sunshine, ¿es verdad que tú corres todas las mañanas a las 6 a.m. por Ocean Park en G-Stream? Fíjate, no pensé que se notaban. Eso debe ser bien asqueroso, ¿verdad? Especialmente cuando uno es chumbo. Y string chumbo, eso es lo más triste que hay. Colgando así atrás. Sí, el hilo va así. ¿Tú fuiste novio de Irichagún? No. ¿En serio? En serio, en serio. Y además yo le caí a mala a Iri. ¿Verdad? Sí. Ni en el camerino sin querer un día. Bueno, traté de ligarla a par de veces, pero... Sunshine, mira, yo quiero que... Que mires a cámara. ¿Cuál cámara, Pocho? Esa misma. Esta es la de Georgie Navarro, ¿verdad? Sí. Y yo quiero que reacciones con un gesto a los nombres que te voy a mencionar. Esto me va a traer problema. Dale. Estoy serio ahora, ¿ok? Albert Rodriguez. Marian Paun. Kiko Blake. Wanda. ¿Quién? Wanda Saiz. Ah. Fernan. Mara. Once. Nigol. Galán. Francis. Ese es tu favorito, ¿verdad? Sí. Ahora te voy a pedir que simplemente mires a cámara y me hagas una sonrisa, pero la más esplaya que tú puedas. Tony. Esa reacción es para ti. Gracias. Ya se acabó. Ya se acabó. Se acabó esto. Aplausos. 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 Gracias por ver el video